Esta casa de venta tiene un canal con salida al mar, es una casa de dos niveles, muy bonita. Esta es la chimenea de la sala, sala chimenea, tiene piso de alfombra, aquí vemos el segundo nivel, este es el comedor, comedor y la cocina, este es el comedor y la cocina, aquí hay otra pieza adicional, es como una especie de pieza de huésped, esta casa tiene canal con salida al mar, aquí está la cocina, con la nevera y todos los electrodomésticos, aquí hay un baño, baño es lavadora y secadora, tenemos lavadora y secadora y tenemos un baño, se pone el baño social, este es el baño social de la casa, está lavadora y secadora. Esta es la salida, tiene piscina, tiene canal con salida al mar, tiene un bote, este canal está cinco minutos del mar, aquí sale del mar, por esta salida, este es el parqueo de los botes, este es el parqueo de los botes, esta es la casa, tiene piscina, este es un baño, este es el canal que sale del mar, este es el canal que sale del mar. Con la piscina, lavado y secador, baño. Esta es la cocina comedor, cocina comedor, y vamos para el segundo piso, este es el segundo nivel de la casa, que tiene tres baños, tres cuartos, aquí tenemos el segundo piso, donde está el baño social, el baño social con su neverita, una neverita, una neverita, y la vista, aquí tenemos la vista a la piscina, y la vista al canal con salida al mar. Esta es la primera habitación, primera habitación, con vista a la piscina, aquí tenemos la piscina, y vista también al canal, aquí se puede ver el canal y se puede ver la piscina. Esta es la primera pieza del segundo nivel, segundo baño, y la última pieza, que es la pieza principal, que tiene su baño principal, este es el baño principal, de la pieza principal. Esta casa tiene piscina, tiene canal, piden 255 mil dólares por ella. Aquí vamos bajando a través de la casa, de la parte exterior, los vecinos de la casa, y aquí vamos a ver la piscina, salir a la piscina, de la cocina. Y esta es la piscina, la piscina con todos sus elementos, muy bonita, completamente cerrada. Esta casa tiene agua en la ciudad, tiene hacerme de la ciudad pagado ya. Tiene piscina, tiene canal, por 250 mil dólares, 255 mil dólares. Ya me ha salido Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Estamos para atenderle, estamos para servirle, estamos para encontrar la casa de sus sueños, la casa de su familia. Es un barrio muy bonito y muy elegante. Este es el barrio y las casas de los vecinos. Estas son las casas de los vecinos. Por eso ya me ha salido Jaramillo. Papá, Juan Guillermo. T המlos kilo de Veloz y vas a ser inst �os.